¿Bolivia exportará energía eléctrica? ¿Tiene la capacidad para hacerlo? Bolivia exportará energía eléctrica en el 2022. El presidente ejecutivo de ENDE Corporación, Marco Escobar, informó que Bolivia exportará los primeros 120 MW al mercado de Argentina en 2022. Te lo juro por Dieguito Maradona. Tomando en cuenta que el proyecto de tendido eléctrico será concluido en diciembre de este año, es una gran noticia y significará un factor de reactivación económica más para el país. Han reactivado el proyecto que consiste en la construcción de una línea de transmisión hacia la Argentina. Entonces, están concluyendo ese proyecto hasta finales de diciembre y ya al año van a estar exportando hacia Argentina. Según datos de ENDE Corporación, el proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión de alrededor de 110 kilómetros, de los cuales 40 están en el territorio boliviano y 70 en el lado argentino. Desde la subestación Yacuagua, en Bolivia, hasta cercanías de la subestación Tartagal, en Argentina. El tendido eléctrico está concluido en la parte boliviana. Lo que falta era un tramo en el territorio argentino y eso es lo que la corporación está concluyendo hasta diciembre. De acuerdo con el presidente de ENDE, Bolivia exportará de manera inicial al mercado argentino 120 MW, volumen con el que se garantizará la estabilidad en el sistema eléctrico al norte del país vecino. Bolivia tiene un excedente de 1.350 MW de energía eléctrica para la industrialización y la exportación, tomando en cuenta que tiene una potencia instalada de aproximadamente 3.000 MW y tan solo una demanda interna de 1.650 MW con los diferentes proyectos de generación. Por supuesto, el gobierno garantiza suministro eléctrico a industrias del país. Por supuesto. Esta cartera de Estado desarrolla una estrategia para el cambio de matriz energética, que apunta hacia la eficiencia energética, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación eléctrica y a reducir el consumo interno del gas para este propósito. Además, el gobierno establece como una de sus prioridades la transición energética del sector de electricidad en el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, garantizando la producción de energía a partir del uso sustentable y eficiente de los recursos energéticos. Y en esto se ha visto un gran avance en el país. Según un informe, entre 2016 y 2021 entraron en operación proyectos de energía renovable como ser Nisicuni, San José 1, Solar Uyunis, Solar Yunchara, San José 2, Quinta Unidad Corani, Coyalpa 2, Solar Oruro 1 y 2, Biomasa y el ingreso de la generación eléctrica con unidades de ciclo combinado. Esas obras posibilitaron desplazar el consumo de gas utilizado por las termoeléctricas y llevar ese recurso natural directamente al mercado de exportación, donde se obtiene mayor valor agregado. Entre enero y septiembre de 2021, en Bolivia la demanda eléctrica promedio fue de 1.476 megavatios. Sin embargo, en la actualidad Bolivia puede producir 1.600 megawatts, de los cuales entre 30% y 57% provienen de energías limpias, siendo su máxima participación durante los meses de enero y febrero, ya que dependen de la estacionalidad de los recursos renovables que forman parte de la matriz energética. Y se vienen muchos proyectos más, de energía eólica por ejemplo. La energía verde debe reinar en nuestro país. Debemos adaptarnos a las exigencias del planeta, cuidar nuestro medio ambiente y seguir creciendo en el sector de energías renovables. Dale like si te gustó el video, déjame tu opinión en los comentarios, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que esta pequeña comunidad siga creciendo.